Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta será una noche de terror. Eres un muy buen amigo. Tú eres más que eso para mí. De confesiones. ¡Oh, hasta que al fin llegaron! Y de grandes sorpresas. ¿Ustedes también están celebrando? Pero el día de la canción criolla, no cosas alienadas. ¡Claro, jefe! ¡In gana! Acompáñanos en la comisaría. ¡Vamos! No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.